Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México presentan Diplomado en Herramientas para Periodismo Digital Hola, mi nombre es Bruno Hernández, soy mediador del Centro Internacional de Educación a Distancia y voy a acompañarte en este diplomado. Para hablar un poco de mi formación, soy licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y tengo estudios en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. En los ámbitos profesionales me he desempeñado como corresponsal en México del programa Radio Enlace de Radio Nederland Vieraldum Group, la emisora mundial de los Países Bajos. En el ámbito de la salud he trabajado en la producción de recursos y materiales para comunicación en salud para el Instituto Nacional de Salud Pública y en el caso del periodismo en particular he trabajado en diseño curricular e implementación de asignaturas en periodismo escrito, radiofónico, televisivo y multimedia en distintas universidades privadas. Del resto, actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Te gustaría optimizar tu trabajo produciendo y gestionando contenidos digitales para tus redes sociales con herramientas tan sencillas como tu dispositivo móvil? Una vez que hayas completado el diplomado, podrás diseñar, producir y gestionar contenidos digitales en redes sociales. El diplomado está dividido en tres módulos. El primer módulo, con duración de una semana, trata principalmente de reflexionar acerca de las competencias que requiere el periodista hoy en día. Estas competencias van vinculadas sobre todo con la capacidad de poder generar y circular producciones digitales en las redes sociales. El módulo 1 dura solo una semana y en ella llevarás a cabo un cuestionario diagnóstico. Resolverás una webquest y responderás un cuestionario de cierre, donde establezcas tus compromisos como profesional para desarrollar, mejorar u optimizar competencias en los siguientes módulos del diplomado. En el segundo módulo, diseñarás una estrategia de comunicación en redes sociales. Verás cuáles son los elementos más importantes a considerar y podrás hacer incluso una evaluación del impacto de los contenidos. Todo esto con tus propios perfiles profesionales en redes. El módulo 2, con una duración de cinco semanas, cuenta con seis actividades en las que harás la revisión sistemática de las mejores prácticas en Facebook, Twitter y otras redes sociales, pasando por espacios para compartir y discutir los diseños de estrategia, la creación o mejora de perfiles en redes sociales, la instalación, puesta en marcha y gestión de archivos en la nube, la experiencia de uso de la aplicación Hootsuite o TweetDeck, hasta el reporte final del impacto del contenido publicado. En el tercer módulo, producirás contenidos digitales para su circulación en redes sociales. Nos vamos a enfocar principalmente en la fotografía, la infografía, la producción de audio y de video. Todo de manera muy simple, con herramientas que tú ya tienes. En este módulo, el más largo, con una duración de ocho semanas y ocho actividades una por semana, buscaremos que elijas un tema y desarrolles contenido multimedia con tus dispositivos móviles para su publicación en redes sociales. Primero, exploraremos las características que tienen los contenidos digitales generados por periodistas con su móvil para su publicación en redes sociales. Más adelante, revisaremos las bases y produciremos fotografías con la calidad adecuada para su publicación. Después, desarrollaremos completamente una infografía, desde su concepción hasta tener el resultado final. Desarrollaremos un audio, desde la planeación hasta la grabación y postproducción. Y finalmente, produciremos una pieza de video igual, desde la planeación hasta la postproducción. Estoy seguro que siguiendo este diplomado, encontrarás elementos que te permitirán mejorar tu práctica profesional, añadiendole valor. Además, muchas de las técnicas que revisaremos pueden ser aplicadas en la vida cotidiana para hacer una mejor captura de los instantes de tu vida y para comunicar de manera más eficiente tus ideas con múltiples medios. Si necesitas optimizar tu trabajo produciendo contenidos con tu dispositivo móvil y gestionando redes sociales, este diplomado es para ti. Sanofi, con presencia en más de 170 países y por más de 87 años en México, tiene como principal objetivo proteger la salud, mejorar la vida de las personas y dar respuestas a las necesidades actuales de los diversos padecimientos. Como socios en salud, Sanofi colabora mediante campañas informativas y de concientización, mismas que buscan promover la prevención de enfermedades mediante la educación y el conocimiento. A través de diversas instancias privadas y públicas, Sanofi busca concientizar a la población sobre los diversos factores de riesgo, generalidades, síntomas y tratamientos innovadores actuales sobre diferentes padecimientos. Bajo el firme objetivo de satisfacer cada una de las necesidades del paciente, en Sanofi creemos en la conformación de alianzas a largo plazo con aquellos grupos y comunidades que comparten nuestra preocupación en beneficio del paciente.